Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias como el futuro tanto de Ricky Puig como de Koeman en el Barcelona, los posibles sustitutos del holandés, lo último que ha dicho Dani Alves sobre el retorno de Neymar al Barça y lo último de Miralem Pjanic. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación chicos. Antes de entrar en el posible regreso de Neymar al Barça, hablar del futuro de Ricky Puig. Y es que con la cercanía del fin de la temporada, ya varios clubes comienzan a hacer planes sobre los jugadores con quienes quieren seguir contando y quienes deben marcharse. En el caso de Ricky Puig, la falta de minutos en el campo a causa de Unilays Moriba que ha comenzado a ganar terreno podría llevarlo a vestir otros colores para el próximo curso. De acuerdo con Calcio Mercato, la Juventus y el Inter estarían interesados en hacerse con sus servicios. No obstante, la oferta podría ser algo modesta, ya que ambas instituciones no pasan por su mejor momento a nivel financiero, aunque queda abierta la posibilidad de algún intercambio. En este sentido, los involucrados en una operación de este tipo podrían ser Lautaro Martínez o Alessandro Bastoni en el caso de los Nerazzurri, mientras que desde la vequia señora estarían dispuestos a ofrecer a Rodrigo Betancourt, Federico Bernardeschi, Adrián Rabiot o Aaron Ramsey. Hasta la fecha, el centrocampista no ha visto la titularidad desde febrero cuando el Barça recibió al Alavés, mientras que en los partidos a los que ha sido llamado desde el banquillo, tampoco ha mostrado el brillo que dejó en evidencia en encuentros anteriores, por lo que quizá un cambio de aires no le vendría mal. Además, en caso de una venta, el club podría hacer caja con los 18 millones de euros que podría pedir por él o si la operación es un intercambio, el club se vería beneficiado con la incorporación de alguna ficha importante para armar un equipo competitivo que pueda pelear por la Champions, pero la situación de Ricky es difícil en el Barcelona y hay interés, como decimos, de dos grandes del calcio. Vamos ahora sí, antes de entrar en el tema Koeman y su posible despido o continuidad en Barcelona, hablar de unas declaraciones de Dani Alves sobre Neymar y su posible regreso al Barça. Desde el verano posterior a su marcha al PSG, los rumores sobre un posible regreso de Neymar al Barça han sido toda una constante y de cara a este mercado estival vuelven a sonar con fuerza. El astro y su entorno siempre se han mostrado favorables a un eventual retorno. Sobre el mismo se ha pronunciado su ex compañero y amigo Dani Alves, que en una entrevista concedida a The Guardian habló sobre esta posibilidad y dijo lo siguiente, un regreso de Neymar al Barça es normal. Al final todos los jugadores que se han marchado del equipo por un motivo o por otro lo han lamentado con el tiempo, explicó el lateral de Sao Paulo. De hecho el propio Alves se quiso poner de ejemplo tras su salida de la entidad de la ciudad condal en el año 2016, un año antes de que Neymar cambiase el Camp Nou por el Parque de los Príncipes. Comentó lo siguiente Alves, cuando dejé el club en 2016, lo único que quería hacer era demostrar mi valía para poder regresar al equipo. Sin embargo, las mismas personas, o sea la directiva de Bartomeu, seguían al frente del club, las tenía en contra, explicó antes de continuar atizando a Bartomeu y compañía. Después de salir en la Juventus, llegó a la final de la Champions y en el PSG, demostré que podía jugar en el Barcelona durante una década más. Intenté regresar al Barça, era lo que deseaba y jugué ese tiempo para intentar volver al club. Pero no me querían, sentenció Alves. Cabe recordar que el brasileño fue todo un símbolo en el Barça. El brasileño conquistó, entre otros títulos, seis ligas y tres Champions League, además de defender la elástica azulgrana en 391 ocasiones. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho Dani Alves sobre el posible regreso de Neymar a Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de las alternativas que está manejando o que podría estar manejando Laporta para sustituir a Koeman la temporada que viene. Koeman no está actualmente en la posición más cómoda como entrenador del Barça, a pesar de que ha resucitado el equipo en los últimos meses y ha dirigido al Barça a ganar la Copa del Rey y mantenerse vivo en la liga. La realidad es que a día de hoy su continuidad de cara a la próxima temporada no está asegurada. En los despachos del Camp Nou no están completamente convencidos de que deba seguir al mando si no consigue el doblete. Por ello, desde Deportes 4 anunciaban que Joan Laporta iba a cesar a Ronald Koeman de sus funciones como director técnico de conjunto azulgrana si no se ganaba la liga y que en tal caso sería Xavi Hernández el principal candidato a ocupar su cargo. De hecho, según esta misma información, el club culé le habría pedido a Xavi que no renovara con el Alsat hasta el final de la presente campaña y esperara el desenlace del trabajo de Koeman. Sin embargo, el ex-culé no es el único que puede llegar al banquilla azulgrana, aunque sin duda alguna es la primera opción del club después de que Julian Nagelsmann se convirtiera en el entrenador del Bayern de Múnich a sabiendas de que era el favorito de Laporta para reemplazar a Koeman. Además, en el último año han sonado otros nombres de entrenadores que también podrían llegar a Can Barça en caso de que Xavi le diga no a la directiva azulgrana. Uno de ellos es Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal y ex-asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. Hace unos meses comenzó a sonar para el banquillo del Barça y sería una segunda opción para los culés. Todavía continúa en su proceso de crecimiento como técnico, lleno de trabas en el camino, pero igualmente con resultados medianamente positivos desde el Emirates Stadium. Ha dirigido a los Gunners a las semifinales de la Europa League, pero en la Premier su situación es más que delicada al ocupar la onceava plaza de la competición sin prácticamente opciones de meterse en puestos europeos. Además del de San Sebastián, también ha sonado recientemente el nombre de Eric Ten Hag, actual entrenador del Ajax, pero su fichaje por el Barça es imposible dado que acaba de renovar su acuerdo con el conjunto neerlandés hasta el verano de 2023. Sin embargo, desde la ciudad condal valoran su desempeño con el club en la RDVC. A su vez, también estaría entre los candidatos Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, cuyo trabajo es más que admirado en toda Europa. El español ha llevado a los belgas a convertirse en una de las selecciones más temibles del mundo, razón por la que lideran el ranking de la FIFA de países por delante de Francia, Brasil, Inglaterra y España. Martínez se ha posicionado como uno de los mejores entrenadores de la actualidad y su trabajo táctico no pasa desapercibido en Can Barça. Por último, estaría Thierry Henry sin equipo actualmente. El ex-culé comenzó su carrera como entrenador en 2016, como entrenador asistente de la selección belga y desde entonces ha estado dando pequeños pasos para ir creciendo. El pasado 25 de febrero de 2021 abandonó su cargo como técnico del Monreal por motivos familiares y está totalmente libre en caso de que el Barça pueda necesitarle. Por tanto, chicos, estos son los nombres que podría barajar la puerta para sustituir a un Ronald Koeman que desde la derrota contra el Granada está contra las cuerdas. Vamos a hablar ahora, chicos, muy rápidamente de Miralem Pjanic. Y es que en esta lucha del Barça por la Liga hay un jugador, el más caro del pasado verano, aunque fue cambiado por Artur Melo, que apenas ha tenido trascendencia. Y es que entre Sergio Busquets, Frenkie de Jong e incluso Pedri no ha logrado mejorar el nivel que ha ido subiendo. Hablamos del serbio Miralem Pjanic, el jugador de 31 años apenas ha aportado cosas diferentes que le hagan merecedor de más minutos, ni goles ni asistencias en los 28 partidos que ha disputado, que si bien han sido como suplente en su mayoría, tampoco han sido escasos. Por tanto, y teniendo en cuenta que su contrato dura hasta 2024, parece complicado que pueda salir este verano a menos que sea prácticamente regalado y no tiene una ficha baja precisamente. Eso o Ronald Koeman le encuentra un rol con más protagonismo para la temporada que viene. Pero la situación es bastante complicada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué haríais con Miralem Pjanic de cara a la siguiente temporada? Teniendo en cuenta que por su rendimiento no va a poder sacar gran tajada al Barcelona por él. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!